Tu y yo bailando este redditón Tu y yo bailando este redditón Quiero sentir tu cuerpo contra el millón Tu olor me vuelve bien loquito Lo que yo quiero tener es tu amor Y pasar la noche contigo corazón Oye y pasarla pegado contigo ganchado Tocando esa parte que nadie ha tocado Tu hermosa sonrisa tu mirada hipnotiza Todos te desean divinatos de cotiza Va por todas las calles no camina de lado Todo es lo bueno y mucho de los carros Pero no te avientes porque no responde Que solo conmigo ella jala y no se esconde Tu y yo bailando este redditón Tu y yo bailando este redditón Quiero sentir tu cuerpo contra el millón Tu cuerpo contra el millón Tu olor me vuelve bien loquito Lo que yo quiero tener es tu amor 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 Y besar tu cuerpo fuera de control Fuera de control Si baby Y de nuevo nos vamos que la noche no acaba Que me gusta porque ella no se clava Me ves y me abraza y de mí no se enamora Y me gusta porque siempre está la moda Lo que por te siento todo está en la cama Sola es una loca en la calle de una dama Una dama levanta esa llama No quiere dinero ni tampoco quiere fama Quiero sentir tu cuerpo contra el mío Tu olor me vuelve bien loquito Lo que yo quiero tener es tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Y pasar la noche contigo corazón Y pasar la noche contigo corazón baby Es que me tienes loco cada que yo estoy contigo Quiero sentir tu corazón de mí Lo que quiero yo es tu amor ASFIES, Rikki G, LPC Music